Bueno, estamos de regreso, Mariano. Estamos de regreso, sí. Y vamos a tener la gentileza de hablar con el entrenador de Lanús, con Luiso Belía. Le agradecemos que después del partido de ayer nos atienda un ratito nada más, interrumpiendo quizás el almuerzo, porque Lanús se entrenó hoy. Y bueno, ya pensando en Sarmiento y en lo que se viene, que es el viaje a Venezuela y el trajín que ayer un poco comentaba Luis. Así que, bueno, Luis, estamos aquí en Lanús Radio con Juli. Primero agradecerte por darnos unos minutitos. ¿Cómo andás? Bien, Mariano. Un abrazo a día, Juli. Bueno, ayer hablaste en conferencia, diste un poquito la sensación, quizás un poco más en caliente de lo que fue el partido, de ese gol en el final del primer tiempo, que opacó un poco, me parece, que el buen primer tiempo que hizo Lanús. Y bueno, después con la expulsión se hizo todo cuesta arriba. Un partido raro porque estaba como para ganar. Y después con la derrota de Vélez, si sumaban de a tres, Luis, prácticamente que se aseguraba la clasificación, que ayer también en conferencia diste un poquito la prioridad del torneo local, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo por un lado quiero aclarar que, digamos, a veces la inestabilidad en cuanto a rendimiento y resultados y demás. Todas estas cuestiones, cada vez que terminan los campeonatos, uno se nos va manifestando a los dirigentes, que puede pasar, y que en el fútbol argentino todos los partidos son súper difíciles, es un campeonato súper competitivo, a tal punto que estamos todos ahí, si hacemos la tabla general, la luz se ubica muy bien, pero al mismo tiempo en un par de partidos todavía está entre los últimos puestos. Entonces, yo creo que, más allá de ir encontrando el mejor rendimiento del equipo y aprovechar el momento también de los jugadores, porque de eso se trata, ir aprovechando también el momento de cada jugador, de cada sociedad, para ir orientando una idea, y que después nos ha demostrado que esa idea, por ahí a los cinco o seis partidos la tenemos que cambiar un poco, porque baja en determinado rendimiento, porque el rival también te conoce y demás, digo que eso nos tiene que mantener, obviamente ocupados, pero no desesperarnos, porque no creo que las cosas estén tan mal como por ahí se me hace creer. Me parece que lo más importante es tener paciencia, obviamente ir encontrando la regularidad y cometer, no sé si cometer, pero si no más bien tener, digamos, ir generando esa sensación de equipo cada vez más sólido, cuando los campeonatos se vuelven en una instancia caliente, como lo pasó en la Sudamericana, contra todos los pronósticos, cuando fuimos entrando contra Sao Pablo y demás, fuimos demostrando que el equipo estaba, que había personalidad, que había estructura, que cometíamos pocos errores y, bueno, por ahí el factor son también, ¿no? Pero, bueno, ya estamos entrando en esa etapa donde vamos a tener que estar bien unidos y entender que, más allá de todo lo que yo diría, es un plantel súper joven y que es imposible ir en contra de esa juventud, ¿no? Y que va a haber error y inestabilidad y demás, porque quizás el campeonato argentino te hace que sea así, imagínate con un plan de juego, ¿no? Te escuchaba atentamente, Luis, ¿cómo andás? Un abrazo. Un abrazo, hombre. Y la verdad es que yo veo que le pasa a todos los equipos un poco lo que vos decís. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el momento que se vive, que nadie ha incorporado grandes nombres. Me cuesta boca y arriba en el torneo local. Sí. Pero ayer relatando el partido, me dio la sensación que los golpeó mucho el gol, el gol en el final del primer tiempo, ¿no? O fue una sensación errónea, a mi parte. No. A mí lo que me pasa, a mí lo que me pasa es que digo que, y creo que al jugador le pasa, más allá de que es una línea muy delgada, que ninguno, inclusive yo, ¿no? Con las tomas de decisiones, que obviamente después si vamos, si hago una autocrítica, en determinado momento me he equivocado y como le pasa a un jugador de fútbol, como le pasa a todos, es que estamos en una línea muy delgada, que al no sobrarte nada, al ser todos los partidos tan parejos, al haber, a ver, nosotros habíamos quedado afuera de la Copa Argentina y eso golpea, como nos golpeó el clásico, pero nos recuperamos con un 4-2 con patronato ajustado, jugando, no jugando bien, los partidos chivos, y si en línea no le hacía repetir el penal a Pepe, se hubiese complicado mucho más. Y cuando uno tiene un golpe en la semana como nos pasó con patronato, porque nos sentimos superiores, porque sentimos que lo perdimos nosotros, y no que lo ganó el rival y demás. Hacer un primer tiempo como lo hicimos ayer, el gol que hicieron, por ahí no fuimos tan profundos, porque el rival pone mucha gente defensivamente, o sea, como Nubles nos espera, y yo creo que es inédito que un equipo como Nubles te espere, porque eso forma y está bien, digo, me llamó la atención los tiros libres, Luis de Nubles, los del primer tiempo, sobre todo que había tiros libres en la mitad de la cancha, y ya mandaba a los centrales, pero después defendía con 5, es raro, ¿no? Es raro, sí, y es raro, y eso habla bien de nuestro equipo, porque vos después escuchás lo que dicen los demás entrenadores de Danús, y bueno, elogió mucho Burgos antes de partida. El microclima, y siempre queremos más, queremos, obviamente, que está bien esa exigencia, el punto está, en que ayer, habiendo hecho un gran primer tiempo, y teniendo, y habiendo quedado fuera de la Copa Argentina, ese gol sobre la obra, sin haber hecho tanto Nubles, te golpea, porque vos tenés que consumir mucho para hacer un gol, y hicimos un golazo, y después me parece que en el segundo tiempo lo que pasó, que esos 10, 15 minutos, nos atropellaron con gente de experiencia, en algunas faltas, en cosas que el árbitro empezó a comprar, porque, bueno, son los perfiles de equipo, nuestro equipo tiene otro perfil, y ahí es donde, creo yo, que por ahí tenemos que, no sé si la palabra es madurar, pero tenemos que estar atentos a tener otras cosas, que no sea solo circular el balón, tener línea de pase, lo que dije, hacer en conferencias, no sé, agregarle algunas cositas más, que hicimos en la Copa Sudamericana, que te lleven a sacar partidos duros, como lo de ayer, que por eso nos va a sacar adelante, ¿no? Sí, sí, obviamente Luis, es un equipo con muchos chicos, y a veces eso, y con la falta de los grandes, más allá de que estaba Pepe, pero bueno, no estaba Lautaro, no estaba Quiñón, te iba a preguntar por el tema de los centrales, porque fuiste rotando bastante, en el torneo pasado arrancaron Burdizzi y Tyler, en un momento fueron los dos Pérez, en la Sudamericana, en el final, te inclinaste por la experiencia de Burdizzo, arrancó Burdizzi y Pérez, bueno, después se lesionó Burdizzo, digo, es algo que seguís notando, más allá de que le hagan goles, de que quizás todavía, y no sé si tiene que ver también con un bajón de Alexis Pérez, por lo menos en mi opinión, en los últimos partidos, que volvió, o que salió ahora del equipo, ¿es algo donde también tenés que, o creés que hay que mejorar, ahí en la última zona de defensa? Sí, en el medio, en el medio arrancó Tyler Burdizzo con Sao Pablo, y con Tassé de Córdoba, allá haciendo buenos partidos, por ahí con algunos errores puntuales, pero que también es propio de que, que por lo general tenemos lateral ofensivo, bueno, muchos chicos ofensivos, ¿no?, dentro del equipo, pero, sí, por ahí estoy, obviamente que, que por ahí cuando encuentro esa, esa dupla, o en el mejor momento de la dupla, póngase el nombre de quien ponga, se me lesiona alguno, y ahí tengo que mover, y después se me lesiona otro, porque me ha pasado el semestre pasado, entonces, yo sé que, si tengo a todos bien, termino consolidando la dupla central, pero, pero bueno, en este momento, es como que he ido metiendo mano, por una cuestión de, de lesiones y momentos, te digo, pero no es algo que me preocupa, sinceramente, a mí me preocupa el todo, me preocupa, me ocupa el todo, y, y me parece que, todos los partidos son muy duros, entonces, el cometer errores, como la de la acusación con Bánchez, o, o la de ayer, eso te aleja, de competir en el torneo, en el partido, te aleja de la victoria, y no podemos cometer ese error, como el de Matías Pérez, en cancha de lluvres, cuando llegamos afuera de la clasificación, esos errores, a mí, esos, para mí, sí son graves, porque tenemos que, evitar esa situación, porque el fútbol argentino, no te da, permiso para darte ese error. Luis, te hago dos, te voy a hacer, una del partido de ayer, y otra después de, de cómo sigue todo, no, no sos de hacer cambios, rápido, en el segundo tiempo, y ayer, a los 10 minutos, hiciste dos cambios juntos, ¿a qué se debía? ¿A la amarilla de Pedro, y el otro, a cambiar el aire? Sí, dos cosas, yo tuve la sensación, no sé si ustedes lo habrán tenido, de que, esos 10 minutos, nos metieron, nos fueron a presionar un poquito más alto, nos metieron, y habíamos quedado golpeados, a mi entender, ¿no? No, no lo habíamos logrado acomodar, por favor. Entonces, me parece que se empezó a ensuciar un poco más, ellos tuvieron dos o tres golitas ahí cerca, y a Pedro, ya me lo había vertido en línea, de que tenga cuidado, que donde entrara mal en alguna, lo iba a terminar expulsando. Ahí fue cuando yo me saqué en el primer tiempo, y yo escuchando, o sea, estamos cuestionando a un jugador, que juega, que es más sano jugando, y no cuestionamos a otro tipo de jugador. Y bueno, entonces dije, cuando el partido se empezó a complicar, que de entrada ya lo mismo, lo que supo tiempo, lo primero que quise hacer, es poner un jugador intenso, que bueno, que esté limpio de amarillas, y que pueda generar ese vértigo por izquierda, la presión de Bonavey. En el caso de Orozco, al sacar a Pedro, pero me ayuda en las pelotas paradas también, consideré que Orsini me podía dar profundidad, si bien es otra característica con respecto a Orozco, pero me podía dar ataque, y al mismo tiempo llevar un poco en pelota parada, o sea, para no quedar tan descompensado, en la pelota parada, porque el rival, no es que nosotros seamos flojos, sino que hay rivales que son muy buenos en pelotas paradas, por lo central y demás, como Niuwe, el Nacional, el Atlético de Tucumán. Escuchame, subió el día, vos trabajás tanto, y estudiás tanto a los rivales, que ayer le dijiste al árbitro, estudian a los rivales, en realidad era que estudian a los que van a dirigir, y ya sé por quién lo dijiste. No, ¿sabés qué pasa? Que, no, no, a ver, un poco, nosotros tenemos un perfil de equipo, y yo no me miedo, ese perfil de equipo, todo lo contrario, ese equipo que va a tener, que no se sabe, hay muchos chicos que no se saben, de hecho, que pueden ser a tener. Lo que han hecho muchos de estos chicos en este año, es grandioso, como está jugando Aude, un chico 2003, 2002, 2001, no paramos de tener gente joven, y obviamente ayudados siempre, por los muchos de mis experiencias, entonces uno necesita, digamos, el equipo a veces necesita la ayuda de uno, desde afuera, con el tema arbitral, y a veces me excede, y otras veces siento que me falta apretarlos un poco más, porque si no, pasa lo que pasó ayer, me parece que si bien, yo le caigo a Belmonte por la expulsión, porque compró algo que el jugador estaba vendiendo, era roja cristal, era roja cristal, era roja capaz que a los dos, para mí roja cristal y amarilla Belmonte, y después hay que ver qué pasa, pero la segunda, es como que, está al lado tuyo, lo ves al lado tuyo, exacto, o sea, era muy reciente el asunto, entonces me parece que, ahí es donde, tenemos que ajustar, porque empieza esta etapa de definición, son cuatro fechas, imagínate que nunca están mirando nuestro partido, o sea que hay un equipo que se quiere comer, o sea, no está la posición, entonces si no estamos atentos a estos pequeños detalles, es como que, tiramos por la borda muchas, muchos otros atributos. Y la otra que te quería hacer, porque te hice repregunta, es sobre el tema Quiñón, más allá de la lesión de Quiñón, es una pelea que tengo acá con mis compañeros, yo digo, y ahí vos me podés corregir, y revolear todo lo que quieras, yo digo que si Quiñón, está la susceptibilidad del tema contractual, porque la gente se piensa que no juega por el tema del contrato, exacto, yo digo que si Quiñón no va a renovar contrato, no sé si está tan mal que no juegue, pero en realidad no tiene que ver con vos esto, es una opinión personal, porque vos tenés que planificar, digo, Luis Subelía, ¿qué hace en este caso? Vos revolíame, ¿subelía qué hace en este caso? ¿Le da más partido a Paloma Pérez, para que esté bien para la segunda mitad del año, o usa Quiñón porque lo tiene? Perfecto, bueno, eso es algo que cuando, cuando terminó la novela de Quiñón, que parecía que se iba, que se quedaba, que renovaba, que no sé qué, antes de, semana antes de que empiece el campeonato, yo lo hablé con Facundo, digo, Facundo, acá pasan dos cosas, o yo tengo que salir a buscar un jugador, y vos entrás en la negociación, o me tenés que decir cuál va a ser tu postura en estos seis meses, porque yo si planifico por mi contrato, que es de un año, yo no puedo, viste, darme el lujo que yo esté pensando en otra cosa, porque si no, no estoy planificando futuro, es decir, yo entre Belmonte, entre poner a Belmonte de cinco, pensando en que puede mejorar, y poner a Facundo, que sé que me va en seis meses, si no hay una diferencia importante en el rendimiento, pongo a Belmonte, o podría poner a Palomo, como estás diciendo vos, pero bueno, él dijo Luis, mientras yo estoy en la luz, mi cabello va a estar pensando en la luz, no sé qué va a pasar, de acá a Julio, dice, no sé, porque por ahí, puedo renovar, la veo dificilísima, de parte de los dirigentes lo mismo, la veo dificilísima renovar, pero nosotros no lo vamos a mandar en la reserva, porque no, claro, queremos que vos lo cuentes Luis, porque más te trajimos jugadores, en estos dos mercados de pase, y te vamos a estar sacando a Quiñón, entonces me parece que lo más saludable para todos, es que Quiñón siga haciendo parte, bueno, dentro de ese contexto, tomo la decisión de que Quiñón sea uno más, por eso arrancó jugando, ahora, después de Banfield, yo, para mí, mi idea era hacer el cambio estratégico, buscando más fútbol, ¿qué significa buscar más fútbol? jugar con los interiores de creación, por eso hice ese primer cambio, con patronato, entonces poner a Esquivel y a Paloma, para mí, yo consideraba que nos daba más fútbol, prescindiendo de otras cosas, prescindiendo por ahí, de la fuerza de dos delanteros, como en un 4-4-2, como cuando jugamos la sudamericana, pero sentía que era el momento de tener más fútbol, de que me identifique más a mí, en la circulación de balones, de tener marquilla de pases y demás, y bueno, por eso lo saqué con capatronato, y después sufrió una lesión, él ya venía con una molestia, sufrió una lesión, y ahora, por el próximo partido, ya va a estar, este partido me lo mandé al banco, porque tenía mi duda de si iba a estar futbolísticamente bien, por eso lo dejé afuera, pero el próximo partido va a estar. Yo te hago las últimas dos cortitas, Luisa, si no te robamos más tiempo, una tiene que ver con un hombre en particular, que es el de Orsini, que da la sensación de que ha bajado su nivel, no sé si tiene que ver un poquito, por el que está jugando más tirado a un costado, no tan central como jugaba en el 4-4-2, cuando obviamente tenías al Laucha y a Pepo, después por distintas circunstancias, no pudiste repetir ese esquema, que quizás es el que te dio más resultado en el semestre pasado, si lo notás también bajo a Orsini, si tiene que ver con la posición, y la otra es algo que hacías referencia en el arranque, que la vara está alta, quizás sin pensarlo, y porque se desarmó gran parte del plantel, se llevó a la final de la Sudamericana, y eso elevó otra vez la vara, y siempre se pide más, cuando quizás no tenés para pelear tanto, y bueno, se dieron resultados, y eso también a veces es un poco contradictorio. Sí, bueno, arranco de atrás para adelante, o sea, a mí me gusta que la vara esté alta, porque eso significa que la NUS, en estos últimos, del 2007 para acá, ha hecho cosas muy importantes, y sobre todo, en 2013, si no me equivoco, hasta el 2017, es decir, y vamos a meterla en la Sudamericana, la final de la Sudamericana, entonces, a mí me encanta, me encanta, porque eso te mantiene alerta, porque eso obliga a los dirigentes, a planificar cada mercado de pase, pensando en que la NUS tiene que estar, siempre ahí arriba, y demás, no hemos borrado un respeto, y eso está muy bueno, ahora, yo lo que les digo también, porque yo tengo que proteger un poco el plantel, tengo que proteger, digamos, tengo que decir, la verdad, sobre determinadas cuestiones, por ejemplo, que no incorporamos jugadores, en los últimos, dos mercados de pase, eso es inédito, que estamos jugando con chicos, 2003, 2002, 2001, y aparte, Luis, déjame que te interrumpa, los jugadores, pidieron refuerzos de jerarquía, lo dijo Laucho, lo dijo Pepe, lo dijo Quiñón, los propios jugadores, creen que necesitan, más allá de los chicos, jugadores de jerarquía, para ciertos casos, ¿no? Claro, porque pasa esto, porque nosotros sabemos, que cuesta, competir, cuesta muchísimo, pero aún así, aún así, lo más importante, es que tenemos que confiar, en lo que tenemos, y digo, tenemos para competir, tenemos para poder clasificar, hemos sacado puntos de entradas, que por ahí no lo merecíamos tanto, quizás merecíamos más, en otro momento, pero tenemos, tenemos un buen, buenos puntos, entonces, podemos clasificar, y, y podemos, digamos, sorprender, como sorprendimos, en la ciudad americana, o sea, no, por eso tenemos que confiar en nosotros, o sea, el equipo tiene que confiar, en ese equipo, nosotros, como cuerpo técnico, tener la tranquilidad, para poder transmitir, las exigencias, las consecuencias, de lo que te dije, de los últimos años, de la lucha, que bueno, está bien, pero no tenemos que olvidar, cómo arrancó el proceso, porque estar hoy, así, sin, perdón por la palabra, sin quilombos, con el promedio, con muchos chicos, en el que hubo un plantel capitalizado, y demás, es todo un éxito, entonces, ahora, faltaría coronarlo, que bueno, es, después la mochila que yo tengo, y que bueno, pues los chicos, ya la empieza, a tener un poquito más pesada, por perder a la sudamericana, pero bueno, es parte de esto. ¿Y lo Orsini? Lo Orsini, me parece que, sí ha bajado el rendimiento, pero creo que, un poco puede ser por él, pero otro, por la posición, estamos jugando diferente, entonces, para mí, puede hacerlo por afuera, en tanto y en cuanto, no retroceda tanto, de hecho, ayer la primera pelota que toca, es, en Madeline, las características, claro, el centro de verla, pero bueno, por ahí cuando la pelota no entra, se ve el rendimiento de él. El Negro Gómez está, se lo ve jugador otra vez, Luis, me imagino que te identificaba con la historia también. Sí, 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 tiene una, la verdad que tiene una categoría, que supera la media del fútbol argentino, y después, por ahí sin estar en su máximo nivel, para nosotros, es una alegría enorme, porque después los otros se lo van a dar los partidos. Bueno, Luisito, agradecemos mucho, porque, bueno, ayer quizás las cosas no salieron como pensaba, y, bueno, darnos unos minutitos a nosotros nos ayuda mucho, así que agradecerte, y, bueno, esperar lo que se viene, y ojalá en Junín el equipo, prácticamente, si gana, se mete cerquita, y, bueno, después ya meterse en la Sudamericana, que, lo hablamos con Julio, lo dijiste un poquito vos ayer, es complicado, pasa uno solo, hay mucho viaje, así que será quizás difícil, pero, bueno, hay que pelear y darle para adelante. Sí, 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 como decimos, hay que pelear y darle para adelante, no nos vemos que somos los finalistas, y, por otro lado, yo puse como prioridad el torneo local, no porque, a ver, no se puedan otros, sino porque estamos en el medio, en el baile, que tenemos que cerrar esto de, y porque pasan cuatro, en el otro pasa uno solo, claro, en el otro tenés que como que salir campeón, en la primera ronda, ¿no? Claro, en el otro jugar con el baile mismo, pero bueno, ya tiene la experiencia sudamericana, ¿no? Con el Chelsea ya tenés la fecha, Luis, con el Chelsea, ¿ya sabés cuándo juega? Es difícil. Claro, no, no, pero es increíble, la ciudad no solo, ¿no? Terrible. Es increíble, pero bueno, no, yo por eso, soy optimista, porque este plantel, a ver, para, no sé, estoy convencido que este plantel puede clasificar a la Copa Argentina, y después, bueno, agárrense porque cualquiera puede ser campeón. Bueno, gracias. El Laucha está para volver, ¿no? El sábado. ¿Crees? sin hacer locura, aunque sea un ratito. De llevarlo bien, sí, por lo general, hemos hecho así con él, porque al ser un jugador explosivo, no puedo tirar a la cancha, porque al ser un jugador explosivo, ¿y a Venezuela viajan? ¿El martes? ¿O están viendo eso? Miércoles. Es miércoles. Es probable que viajemos, sí, más sobre la hora, por el protocolo. Claro. Bueno, gracias Luis, no te jodas más. Es complicado eso. Sí, sí, muy complicado. Gracias Luis. Beso a la familia, sube el día. Abrazo, chau Julio. Nos vemos. vamos a la pausa y... No, pero contá primero cómo fue todo. No, ya vamos a la pausa así fríamente. Me dijiste, che, lo llamo a Luis, y llámalo. Sí. Y al minuto, es más, encima se nos cortó, tuvimos que volverlo a llamar. Sí, porque nosotros habitualmente le contamos a la gente, grabamos nueve, ocho y media. De la mañana y no tenemos la chance, la semana pasada sacamos el grito. La básica es que se recopó su bolián en un día donde seguramente está bastante hinchado los quinotos. Exactamente, aparte quizás para estar un rato con la familia, después de lo que fuera entrenamiento, y bueno, darnos unos minutitos, la verdad que, que bueno. La otra vez planificamos algo, no salió, esta vez no planificamos nada, y sobre la hora, vamos a la pausa.